¿Cómo están? Hoy voy a alimentar a unas pequeñas pequeñas. Pero, como yo me voy a ir a la lista, tengo que verla. Tengo que verla. Para que uno piensa que me estoy metiendo a un tipo de campo privado, que es de alguien que no tiene que verla. Es de público, es de toda la cuadra. Todo se puede meter acá. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Toma. Luz, quédate. ¿Estás bajando así? ¿Para dónde se fueron? Allá están. No, no, no. Ya lo vi. Ay, qué gritos. Están allá, espérate. Van a salir, van a salir. Ay, perdón, perdón. Van a salir, van a salir. Pero si ustedes no lo pueden ver, pero yo sí. Pero sí, pero sí. Voy para el otro lado, porque si no, sigo, sigo agitando, tipo mi manta. Te cerra, campeón. No, 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 no. Mi caso es que es esto. No es usted, es que había un pájaro. ¡Gracias!